Música Para que la vea fuerte, para que le dé la energía a Javier Rey, quemando su fuerza, su energía. Báñalo con la chicha de cora, báñalo, básale a los solteros, básale a los solteros. En esta hora te vengo pidiendo con estos cerros, con estas huacas, con estos lindos encantos. Vamos limpiéndolos, vamos limpiéndolos, buena lista. Vamos, pero bueno, 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 bueno. Ahora los momentos, buena fuerza, buena energía. Vamos pidiendo por el bloquearamba. Vamos Petro, hombre. Vamos, pero bueno, 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 bueno. Bueno pensamiento. Bueno pensamiento. Música 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 Música